Cumbia y de la buena Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué me voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Si quieres cambiar Que la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Y tú ya verás Y tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Cumbia y de la buena Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Sin su calor Sin su calor Sin su calor No sé vivir Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Sin su calor No sé vivir Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Cumbia Y de la buena Yo soy Childa Yo soy Childa Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Yo te di mi cariño Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Y tú solo mirando Noches vacías Sin el calor de tus besos Si tú dices quererme Si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos Ya no quieren mirarme? Cuántas noches vacías Si tú dices quererme Si tú dices amarme Si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos Ya no quieren mirarme? Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando ¿Por qué entonces tal hablo? Si tú no quieren mirarme Es no definitely You love to be portuja No quiero mucho Ay, 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 ay Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tanto no quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Ajá, 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 ajá Chichichita Música 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 Desde el primer día supe que te amaba Y lloré en secreto mi alma enamorada De amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mí Música Baby tuve menú que caí en la trampa Y dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Que no me importa nada Que no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Y prefiero amarte Después perderte Cumbia I-I-I-Gela Fuera H-I-I-Víctor Dj Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Son muchas mentiras que fui descubriendo Pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas No quedará nadie cerquita de ti Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Son muchas mentiras que fui descubriendo Pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Cumbia y de la afuera Día, que tú te arrepientas Y de la afuera Cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba Cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar Una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginabas cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginabas cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el susterado, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Y en barrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Cumbia de la buena ¿Cuántas veces sufrí? ¿Cuántas veces llorando? A Dios le pregunte dónde está, por qué quiero encontrarlo Si está cerca de mí, o hay países lejanos Llévame donde esté aunque allí, yo me muero en sus brazos Yo me muero en sus brazos De repente el cielo se abrió, y un sol grande me iluminó Era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que a Dios le preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero Llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo Llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor, un amor verdadero Llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo Llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que despliega las alas Un amor que despliega las alas Ese amor el que tanto esperaba Llegó a mi vida Música 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 De repente el cielo se abrió, un sol grande me iluminó Era él que me sonrió, el dueño de mi vida Me contó que Dios me preguntó, lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos, el tuyo y el mío Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despega las alas, un amor que se anida en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despega las alas, un amor que se anida en mi almohada Un amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero, llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo, llegó a mi vida Un amor que despega las alas, un amor que se anida en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba, llegó a mi vida Vida, soy tan feliz que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre Pero si no es así, al menos seamos felices por habernos conocido Y por saber que se siente cuando nos toca vivir un gran amor Te quiero Para ti Cholo, con cariño Música 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 Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor Música No es, ella la culpable de dar amor Música Porque en sus brazos tu encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar, marcó su huella y hecho andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar Música No, le entregues tu almita a ese gran dolor Música No es, ella la culpable de dar amor Música Cumbia Cumbia I, 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 I de la buena Báilalo, Oscar, báilalo 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 Eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Música Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba, apenas si sonreí Cuando apareciste tú, y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú, camino feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir pasión Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Tu amor ¡Cumbia! ¡Cumbia! Yo soy Gilda Para ti Gino, para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta, tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta, tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando, estás en la puerta Hombre, ya me tienes cansada, ponme afuera, arriba de un árbol, donde quieras Pero aquí no juegues nunca más, te lo he dicho Y ya, ábreme la puerta No, te dije que no, no, y no Y seguimos con esta cumbia Música ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Baja si vienes cuando quieres y yo solita despierta Baja si vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara no me verás llorando detrás de la puerta Se fue a dormir porque era tarde y yo me vine para el baile Y yo me vine para el baile, y yo me vine para el baile Cerró la puerta, puso la traba, me escape por la ventana Me escape por la ventana, me escape por la ventana Una noche de vida hay que vivirla, una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla, suave, suave, suavecito Y se alzan las manos en el aire, y se arrastran los pies sobre la tierra Y danzándose al menos la cadera, suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente, de repente De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste ¡Uh! Fuiste F-U-U-U-U-U-U Cumbia y de la buena Yo soy Gilda Música No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este caigan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una de los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de aprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más te hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Nadie más que tú, nadie, nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú, nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie, nadie más que tú Haz de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame, amame suavecito Amame, amame suavecito Me has quitado Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me echó a suspirar de ese modo que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí, olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor, como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Cumbia y de la buena Bailando te conocí, bailando dije que sí Y en esa noche de amor, loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor, que mareadita quedé Sin una gota de alcohol, sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Como marea si bailamos pegaditos, como marea respirar los dos puntitos Como marea seguir ese meneíto, como marea despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así enamorado Bailando te conocí, bailando te conocí, bailando te conocí Bailando te conocí, bailando dije que sí Y en esa noche de amor, loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor, que mareadita quedé Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Como marea si bailamos pegaditos, como marea respirar los dos puntitos Como marea seguir ese meneíto, como marea despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así enamorado Como marea si bailamos pegaditos, como marea respirar los dos puntitos Como marea seguir ese meneíto, como marea despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es muy lindo estar así enamorado O sea, de la buena O sea, de la buena